Es una noche especial, no te la vas a perder, toca el corazón, te patricioné. Es una noche especial, no te la vas a perder, toca el corazón, te patricioné. Es una noche especial, no te la vas a perder, toca el corazón, te patricioné. Es una noche especial, no te la vas a perder, toca el corazón, te patricioné. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!